Sigue internado, está con una serie de antibióticos por la infección pulmonar que tiene. No estuvo fácil porque es una... se estuvo duro lo que pasó, pero me hizo reflexionar muchas cosas. Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, compartió en una entrevista con varios reporteros, los cuales se encontraban en conferencia de prensa para el concierto de Yuri y Cristian Castro. En el horario del Auditorio Nacional, ella habló del estado de salud de Daniel Bisoño, quien desde hace varios días se encuentra hospitalizado. Está muy bien atendido, está muy bien atendido afortunadamente. La famosa conductora y periodista mexicana compartió que Daniel Bisoño continúa hospitalizado y que él está siendo bien atendido por especialistas en el osocomio. Además reveló que su internamiento no tiene nada que ver con algún contratiempo hepático, sino que se trata de otra enfermedad. Afortunadamente sigue internado, está con una serie de antibióticos. Pati Chapoy explicó que el conductor de televisión se encuentra muy bien atendido y confirmó que sigue hospitalizado debido a un... pulmonar. Ella mencionó que está con una serie de antibióticos por esta... ...pulmonar que tiene. Totalmente fuera de peligro, ¿eh? ¿Aún en el hospital? No, sí, porque... La conocida periodista de espectáculos dijo que Daniel Bisoño está totalmente fuera de peligro, pero que sin embargo él continúa internado debido a los medicamentos que le están suministrando, los cuales no se los pueden poner en su casa. Y estamos apoyando a Daniel en todo lo que necesite, obviamente. Ella mencionó que como le están poniendo estos medicamentos vía intravenosa, esto se puede complicar si Daniel se va a su casa, por lo que él decidió mantenerse internado y estar muy bien atendido. De acuerdo a lo explicado por su jefe Daniel Bisoño, sabe que está muy bien atendido, por lo que prefiere estar en el hospital para seguir con este tratamiento y que obvio tenga acceso correcto a los medicamentos. ...con todos los empleados y Daniel es uno de ellos. Pati Chapoy también confirmó que tanto la producción de Ventaneando como la empresa TV Azteca están apoyando incondicionalmente a Daniel. No tiene problema hepático, está por una situación de un... Ella agregó que en lugar de Daniel Bisoño nadie lo va a ocupar, que ellos han sido muy respetuosos respecto a su estado de salud y que si en algo se caracteriza TV Azteca, es el apoyo incondicional con todos sus empleados, diciendo que Daniel continúa y seguirá siendo uno de ellos. Pati Chapoy destacó que el reingreso de Daniel al hospital no tiene nada que ver con la situación hepática, por lo que fue hospitalizado muy delicado el año pasado. Reiteró que se trata de una infección pulmonar y que de hecho, él no tiene ningún problema hepático, que esta infección la tiene en los pulmones y por eso está internado. Lynette Puente explicó que Daniel Bisoño se encuentra bien, que él se encontraba en tratamiento en el hospital y estará unos días ahí. Lynette platicó que todavía le siguen haciendo estudios, que le están haciendo un seguimiento a lo que ya tenía, diciendo que sí tenía un contratiempo en el pulmón. Ella platica que es un tema bastante complejo, que cuando le quitaron la vesícula, esto trajo varias consecuencias, de las cuales aseguró platicarán más adelante. La situación de Daniel Bisoño ha preocupado a propios y extraños, pues hemos visto que él de repente aparece en el programa y de repente otra vez se ausenta. Ahora, con este nuevo contratiempo de salud, las búsquedas de su estado de salud, por supuesto que han aumentado, ya que Daniel no ha dicho nada a través de redes sociales. Daniel Bisoño no ha dejado de estar en los titulares de todos los medios de comunicación, de todas las redes sociales, porque hemos visto que su presencia va y viene del programa ventaneando, algo que era demasiado, demasiado raro, pues la que faltaba más que nada era Patti Chapoy, pues ella al ser titular de repente dejaba de aparecer, porque siendo la jefa, la mandamás, ella tenía todo el poder de quedarse o no en el programa, se lo dejaba todo a sus compañeros. Pero ahora hemos visto que el que más ha faltado ha sido Daniel Bisoño, cosa que ha preocupado bastante. Y es que ahora a través de una entrevista con distintos medios de comunicación, Patti Chapoy reveló el verdadero estado de salud de Daniel Bisoño, cosa de la cual hemos hablado demasiado. Y es que desde el año pasado hemos visto que Daniel ha tenido, no altas y bajas, sino bajas bajísimas y súper mega bajas. Lo cierto es que él ha estado hospitalizado en varias ocasiones y recientemente se dio a conocer que supuestamente había estado hospitalizado, pero muchos decían es que solo fue por un chequeo, solamente fue de entrada por salida, pero ahora Patti Chapoy confirma que desde hace varios días él está hospitalizado. Al parecer, como ya se había mencionado antes, él tenía contratiempos hepáticos y por esto él tenía que estar entrando y saliendo del hospital a realizarse varios chequeos. Pero ahora Patti Chapoy nos platica que él está siendo atendido por otra cosa. Ella mencionó que Daniel tiene una infección pulmonar con la cual, pues, él tiene que estar siendo atendido, le tienen que aplicar medicamento y él, al parecer, tomó la decisión de quedarse internado para la aplicación correcta de estos medicamentos, porque a veces cuando te ponen suero, pues, obviamente, es mucho más seguro que te lo pongan en una clínica, en un hospital porque, obviamente, el manejo de este tipo de aparatos puede ser bastante delicado. Con sus propias palabras, Patti Chapoy dijo, está muy bien atendido afortunadamente, sigue internado, está con una serie de antibióticos por la situación pulmonar que tiene. Esto, obviamente, hizo que los medios de comunicación se quedaran de... Espérate, ¿cuál situación pulmonar? O sea, nosotros pensamos que él tenía este contratiempo hepático debido a las secuelas que tuvo cuando él estuvo en el hospital, cuando se operó el año pasado, y Patti dice, no, hombre, para nada es otra cosa diferente. Con sus propias palabras, ella mencionó, los antibióticos que le están poniendo son vía venosa, entonces, eso no lo pueden hacer en su casa, y él se siente mucho más a gusto estando en el hospital. Sabe que está muy bien atendido. Ella, de todas maneras, le dijo a los medios de comunicación que TV Azteca, ella, el programa Ventaneando, lo están apoyando muchísimo, y esto lo vemos porque no en cualquier trabajo te dejan faltar tanto, te dejan operarte, y que de repente faltes un mes, faltes dos meses, y que llegues al trabajo, luego faltes otra vez, luego te recuperes, y luego otra vez... O sea, eso era... Para una persona normal, con eso ya te hubieran corrido. La verdad, siendo honestos, aunque te digan, no, es que eso no es legal y no sé qué... Ya sabemos cómo son las leyes aquí en México. Pero aún así, Patti Chapoy mencionó, estamos apoyando a Daniel en todo lo que necesite. Obviamente su lugar no lo va a ocupar absolutamente nadie. Hemos sido muy respetuosos por su estado de salud, y si en algo se caracteriza televisión azteca, es en el apoyo incondicional con todos los empleados, y Daniel es uno de ellos. A lo largo de los años se ha mencionado que Daniel Bisoño tiene otras preferencias, que a él en realidad le gustan los hombres, y por esta misma razón, por no cuidarse. Él, probablemente no lo sabemos, nadie lo ha confirmado, él pues dio positivo a una enfermedad de transmisión, y por eso ha tenido tantos contratiempos de salud. Sin embargo, esto, como ya lo mencionamos, no ha sido confirmado, pero tampoco lo han negado en estos últimos meses al menos, porque incluso el programa Chisme No Like vio a Daniel Bisoño salir de una clínica especializada en este tipo de enfermedades de transmisión. Aún así, Pati Chapoy dice que esto es por otra situación, pero no se ha confirmado ni negado nada más. Ahora yo quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.